¿Qué pasaría si yo fuera Lionel Scaloni? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso vamos a hacer una Argentina contra Francia Ya sé que es el primer partido que recreo en FIFA Pero la verdad es que me apetecía bastante Desde el principio del Mundial O sea, quería hacer todos los partidos Total, creo que son 62, una cosa así He hecho solo la final, ¿vale? Voy a hacer solo el partido de la final Y en modo de recreación Vamos a ver si acierto el resultado La verdad que estoy muy cagado, ¿eh? Yo soy español y quiero que gane Lionel Messi Yo voy con Argentina a muerte Espero que gane Messi Messi, por favor, no me hagas llorar, ¿eh? No me hagas llorar Pa, 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 pa Vale, pues ya lo tenemos aquí, ¿eh? La final, Argentina, Francia Voy a jugar con Argentina, evidentemente Vale, yo voy con la escaloneta O sea, yo, como muchos sabéis Mi lema es el que no me siga es francés ¿Qué tonto sería yo? De utilizar a Francia, ¿cierto? Pues no vamos a utilizar a Francia Vamos con Argentina a muerte Vale Vamos a jugar con la máxima dificultad Cabiseta esta yo creo que se ve bien Vamos a hacer un poco de dirección de equipo Vamos a hacer DDT Porque, a ver, esta alineación Chicos, no me gusta Vale, voy a utilizar una 4-2-3-1 Que me gusta algo más Ahora os enseño cómo queda Ahí está ¡Quince Nervitz, Joan! ¡Quince Nervitz! ¡Qué espectáculo, niño! Se lo han currado mucho, ¿eh? Las escenas del Mundial, tío Está Quiero ver las alineaciones Quiero ver con qué sale Francia Bueno, está el empapé Olivier Giroud ¡Vamos Argentina, carajo! Ahí está el Niu Martínez ¡Dibu, dibu, que te como! Gran defensa, chavales Oye, no tienen cara ninguno De verdad, ¿eh? De Paul sin cara Esto es una broma, tío En plan Ponte las pilas Es que ni Julián Que está en el puto Manchester City Ponte las pilas, FIFA Pon caras a los jugadores ¡Joder! Ahí está la foto de equipo ¡Agu, Argentina! Y con quesa de Francia Que no me lo han enseñado O sea, he visto Ahí Eso es Koundé, ¿no? Hostia, Koundé, de verdad Ahí está Avaliación de Francia, chicos Hugo Yogi En portería Defensa de Teo Upamecano Baran y Koundé Hostia, Upamecano, ¿eh? Upamecano Ponme quien quiera Si va a defender bien Rabiot Xochomeni Griezmann Por la derecha LOL Delantera Mbappé Giroud Dembélé ¡Empezamos partido! Vamos, vamos, vamos Creo que está en máxima dificultad Yo por lo menos suelo jugar En máxima dificultad Así que Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Vamos, 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 vamos Con tranquilidad, chicos Tranquilidad Hay que defender, hay que defender Una defensa, chicos Una defensa, una defensa Una defensa Vale, vale, vale De aquí no se va, ¿eh? De aquí no se va, ¿eh? No, 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 no Toma Toma por culo No, no Eh, fuera de juego Vale, 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 vale Messi de cabeza ¡Messi! Vale, vale, vale Tenemos, tenemos, tenemos Tranquilo Control, control, control Vamos a controlar el partido, ¿vale? Yo quiero controlar el partido Lo siento Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar Hostia, mira cuánto espacio, loco Cuánto espacio, loco Vale, vale, vale Tocamos Ojo ¿Sí? ¡Papu! De cabeza el papu, la verdad es que no, ¿eh? Qué bueno, eres de Paul De primeras ¡Claro! ¡Ah! Vale, controlamos, controlamos Eh, tenemos la pelota Tenemos la pelota De Paul Banda Bien Bien ¡Mira! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Corner! Estamos, ¿eh? Estamos Cuelga, Leo Pero ¿Qué manera de colgarles esa, Leo? Bueno Eh, me sirve ¡Me sirve! ¡Ah! ¡Ojo! Estoy de verdad Estoy nervioso Estoy nervioso ¡Qué bueno, papu! ¡Qué bueno, papu! ¡Pégale, papu! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mbappé! Te voy a cortar las piernas ¡Ojo! Ya está Me está haciendo el lío ¡Eh, eh, eh! ¡Sacamos! ¡Qué, eh! ¡Qué puto robo! Me están robando Me están robando ¡Ah! 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 Vale, vale, vale Eh, toca, toca, toca Vale, vale, vale Tocamos, tocamos Tranquilos Tocar sabemos, chavales Que tenemos Tenemos clase Tenemos clase Tenemos clase Salimos con clase, chicos Salimos con clase Eso es, eso es Tranquilidad, tranquilidad Vale, 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 vale Mira, Leo Claro Mira, Taglacico ¡Qué buena subida! ¡Qué buena subida! ¡Para Leo! ¡Ah! Iba a hacer la Jordi Alba Con Messi ¡Qué buenos somos defendiendo! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡A puntito! ¿Cuál galeo? ¡Pero qué centro de mierda! ¡Vale, tenemos! ¡Pégale! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Koundé no se puede ir de nadie Koundé no se puede ir de nadie ¡Ay! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Falta! ¡Arby! ¡Me ha tocado! ¡No me jodas! ¡Que me ha tocado el papel! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Tenemos, tenemos, tenemos! ¡Tenemos! ¡Echo gilipollas! ¡Echo gilipollas! ¡Echo gilipollas! Pues hemos salvado, menos mal Nos hemos salvado, menos mal ¡Uh! Es que le ha pillado la rosca inversa Vale, vale, vale Salimos tocando, chavales Hemos tenido oportunidades Vamos a tener más Vamos, Di María Valores al 10, chicos Valores al 10 ¡Claro! ¡Ay! ¡Vamos, Leo! ¡Ay! ¡Siguimos, seguimos, seguimos! ¡Sí! ¡Ay, Julián! ¡Ii! ¡Lo arrebatamos bien! Tenemos, 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 tenemos Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Qué buena, Tagliafico! ¡Qué bueno eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue, Messi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! Mira, 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 mira La picadita ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presión, chicos! ¡Presión! 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 ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡No saben salir! ¡No saben salir! ¡No saben salir! Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale, no Encajonado, no Encajónalo Encajónalo, ah, no Esteo, esteo, esteo Corner Francia Es de Belén, no se puede ir No, 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 no Mal Vale, vale, primera parte y ya está Primera parte y ya está, hay que perder tiempo Ah, 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 calambre Ya está, calambre, calambre, espera Vamos, Julián Vamos, Julián Vamos, Julián Julián He visto a Messi tarde, tío Había un pase arriba Luego, luego me daré cuenta Cuando vea el vídeo editado Centro de Leo Vale, chicos, primera parte 1-0 fue la Argentina Con golito, con golito Me parece que ha sido Paredes, ¿no? Sí, no sé ni quién ha marcado Me parece que era Paredes El 15, creo Vamos a por más, chicos Vale Tocamos Ya no nos interesa atacar Nos interesa ir tocando Con tranquilidad Con papel Ah, ah, ¿qué haces? Vale, Papu Vale, Papu Pero Puzulo, Pupu Puzulo No ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! Pero Pero ¡Qué gol de mierda, tío! Pero ¡Qué gol de mierda, tío! Pues nada Empata de MLE 1-1 1-1 Ya está Es como si fuera Al principio del partido Tranquilidad, tranquilidad No Estamos nerviosos, chicos Estamos nerviosos ¡Y una polla! ¡No! 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 ¡Y encima se me mofan! ¡Hijos de pa! Estamos nerviosos, chicos Estamos nerviosos Calma Calma, Cunde Calma, Cunde Calma, Cunde Esto a Argentina no remonta ¡Vamos, Argentina! Mentira, carajo Tocamos tranquilamente Nos interesa Subir el balón Ya está, no hay más Como todo en el fútbol, ¿sabes? Vale, Leo Vale, Leo Vale, Leo ¡Sí! ¡Falta! ¡No lo has visto! Hombre, no Vale, 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 vale Sí, 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 sí Tranquilos, 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 tranquilos Me he cagado Me he cagado ¿Vamos? ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Puto! ¿Qué haces? ¿Por qué me pillas? No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Cuidado Cuidado Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Bien, Abuel ¡Eso es! ¡Mira cuánto espacio! ¡Oh, Julián! ¡No! Soy malísimo Me va a afunar toda Argentina por esto Soy peor que Higuaín Vale, vale ¡Eh! ¡Otra, otra! ¡Leo! ¡Leo! ¿Pero qué haces? He celebrado el gol He celebrado el gol He celebrado el gol Leo con la derecha es como No tengo comparaciones No, 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 no Era esa, tío Era esa, era esa Hemos tenido dos clarísimas, ¿eh? Hemos tenido dos muy claras, chicos Vale, Papu Vale, Papu Vale, Papu Sí, Julián No Estoy muy nervioso No puede ser, no puede ser, no puede ser No, 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 calma, calma Hay que calmarse, hay que calmarse, hay que calmarse No, 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 no Giroud no corre Este sí que corre No, coman ¡No! ¡Cállate, Beto! ¡Fuera el juego! ¡Army! Me va a funar media argentina Me va a funar media argentina Y la otra media no me funa Me mata directamente Hay que hacer cambios, chicos Hay que hacer cambios Vale, Lautaro Te necesito Te necesito, Paredes Lo siento mucho Te quiero mucho Pero no es tu momento Enzo pa'lante Papu Papu Dybala Papu Dybala O McAllister Papu, no lo puedo cambiar a Papu, tío, eh Y María Que no sé qué hacer, eh No, no, no puedo cambiar a Papu No puedo cambiar a Papu Que Dybala también tiene gol, eh Tiene gol Dybala Tiene gol Dybala, eh O McAllister Meto a McAllister por los jajas Vamos a meter a McAllister por los jajas Aunque corra menos que Papu, eh Aunque corra menos que Papu Me la juego McAllister, eh Confianza Confianza Ha sido MVP en partidos Confianza plena Chicos, hay que remontar esto, eh No merecemos perder, tío No merecemos perder Y menos un 1-3 De verdad Esto... Esto solo pasa en el FIFA, eh ¿Vale? Vale, Lautaro ¡Lautaro! ¡Lautaro, sí! ¡Vamos! 2-3, chicos Nos faltó un golito más para empatar Un golito más para empatar Por favor, Argentina Pónete las pilas Así, Lautaro, entrar Y marcar gol, eh O sea, totalmente diferente De lo que pasa en la vida real Nada, Lautaro es muy bueno, eh Pero el Mundial que está haciendo No... No, no, a ver No está siendo muy bueno Vamos, chicos, vamos Claro Ahora lo que van a hacer Es pasarla 50.000 años Hasta que se la robemos Tocas Llegar a alguna pelota Por el amor de Dios ¡Qué bueno, Otamendi! ¡¿Qué haces, Otamendi?! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Dimo, te quiero mucho! ¡Dimo, te quiero! Vale, 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 vale Vale, vale ¡Eh! ¡Me está agarrando! ¡Vamos, Tiberia ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo lo celebran Eh, tranquilos, chicos Tranquilos, cabeza fría, eh Hay que meter uno más Hay que meter uno más, chicos Vamos, vamos, vamos No vemos la repetición Vamos para adelante, eh Vamos para adelante No me lo puedo creer No me lo puedo creer No merecíamos ganar directos, eh No merecemos el empate Espérate Espérate que va Dembo ¡Qué bueno, eres tan grafico! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! Era buena esa, eh Cuidado No, 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 no No, 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 no Prórroga, chicos Prórroga, chicos Tengo miedo Tengo miedo La madre que me hizo Pero mirad las stats Bueno, sí, en verdad Ha sido bastante parejo Pero 11 tiros 11 tiros Más goles esperados Que ellos No sé dónde se saca eso En FIFA Sinceramente Vamos a por la primera Aparte de la prórroga Estoy Estoy muy cagado, eh Ahora, claro Ahora ellos Tienen la sensación De que han perdido el partido Porque les hemos metido Dos goles En los minutos finales, eh Así que Calma Calma Que los tenemos No, no, no Coman Han quitado a Mbappé Por Coman, eh O sea Ah, no, Mbappé Es el delantero centro ahora Han quitado a Giroud Para meter a Coman En banda Es que no son listos ni nada Sabes Saben que en FIFA Necesitan Corre Vale, Dibu Bien, Dibu Tranquilidad, tranquilidad Tagliafico está haciendo Un partido espectacular Así que Aquí te va el balón, bro Vale, Messi Mira Mira, Lautaro Habéis visto lo pase todos O sea, no me digáis No, ese pase ¿Dónde iba? Pues mira, iba bien Para empezar Iba bien ¿Qué ha pasado? O sea, tenía el balón controlado El portero Y de repente Que no lo tenía Me he cagado Vamos Vamos Sí Lautaro 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lautaro? ¿Qué haces, Lautaro? Por el amor de Dios Que me fallas No Eso era gol, tío Eso era el 4-3, tío De verdad No, no, no No, no, no Ya está, ya está, ya está Ahora mismo Argentina Se ha venido debajo La ha tenido Vamos, Argentina Esa es Vamos Sí ¿Qué hiciste, Tagliafico? Aló, Bacalister ¿Qué hiciste, Bacalister? Te metí con solo una función Y no la has aprovechado Vale, seguimos teniendo la bola, eh ¿Está fundida Francia? ¿O están esperando a los minutos finales? Quieren llegar a penaltis, eh Ojo Corre, corre, corre Molina Corre Molina Corre Molina Corre Molina Eh No 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 ¿Qué? ¡Dibu! Vamos, Dibu Arby, la hora Arby, la hora Me están robando, eh Me están robando, eh Arby, la hora Vale, gracias Chicos Segunda parte de la fórmula Estoy muy cagado Vamos Eh Concentración Seriedad Es una final del mundo Vamos, Argentina Si me supiera, tío La El himno de Argentina Lo cantaría aquí Que bueno, Di María Qué bueno Mira, mira, Messi Mira, Messi Claro Pasa tres ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Suuu! Brasil Minuto 109 Cabeza, chicos Por favor Cabeza, chicos Por favor La va a colgar La va a colgar La va a colgar No tiene más remedio Que colgarla Bien 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 Varda Qué bueno es Qué bueno es Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Claro Valores al 10 Ay, Messi Ay, Messi Ay, Messi Ay, Messi Ay, Messi Se ha culpa mía No es Messi Messi es mejor que yo Ahí, ahí se acaba de ver Hostia, pero que tiro más malo, eh En plan la pilla o rosca, pero Tenía, tenía pases Tenía pases Chicos, cinco minutos Cinco minutos y Argentina campeona Un 4-3 en la final Sería locura, eh Pero qué falta Ni qué falta ¿Qué dices? Qué falta Ni qué falta No, no, no Ahí pases Ahí los pases Ahí los pases Ahí los pases No No puede ser el Mbappé No puede ser el Ratapea Acaba de marcar 118 4-4 No me lo puedo creer Esta es la última Argentina Esta es la última Argentina Vale Otra vez a Messi Vamos, Leo Vamos, Leo Corner Mierda, no hay corner Penaltis, chicos Nos vamos a ir a penaltis, chicos Es que no me lo estoy creyendo, eh Penaltis en la final Del Mundial Dibu, es tu momento, eh Te lo tienes que comer, eh Te lo tienes que comer Hostia, 4-4 Si esto pasa de la Villa Real Sería un partidazo, eh Chutar Mira, van a chutarlos de siempre, eh Yo no voy a tocar nada Mira, Depol Creo que debería chutar No, no, no Vamos a ir con estos Vamos a ir con estos Empieza McAllister Empieza McAllister McAllister No, no, no Griezmann Derecha Mierda Es que había dicho a derecha Y me he tirado a la izquierda Vamos, Leo Vamos, Leo Hay que pararlo, eh Mbappé izquierda Joder Joder Pero que Tiro Lautano centro Centro-izquierda Vamos Vamos a Argentina Hay que parar una El Dembela y la falla El Dembela y la falla No puede ser, tío 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 Vamos, Di María Vamos, Di María Angelito Hay que pararse la Coman, eh Hay que pararse la Coman Pero mira, tira todo Tira todo bien a un lado Y no soy capaz de tirarme a ese lado Vamos, Enzo Vamos, Enzo Hay que pararla, eh Dibu Díselo Te como Te como Te como Te como Díselo 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 Se lo come Se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer ¡Se lo come! Grande, Dibu Vamos, Depol Vamos, Depol Vamos ¡Ay! Dibu, díselo otra vez Dile que le comes ¡Qué rabiot! ¡Que le comes! ¡Que le comes! Ahí va, Rabiot ¡Le comió, Dibu! Está grafico, eh Está grafico, eh La madre que me hizo Marcar un gol Va, Cama Vinga Díselo Que te como Que te como Para darle la victoria A los suyos Y es Ahora sí que sí Son campeones del mundo Madre de mi vida Lo que les ha costado Bueno, no Nadie dijo Que grabar un mundial Fuera fácil Y mucho menos Una final Estas dos selecciones Han demostrado Ser las mejores del torneo Y ninguna Daba su brazo a torcer Y además Paco Al final Han decidido Los dichosos penaltis Que poco me gusta Son tan injustos No pienso No pienso comentar nada No quiero ni ver esto No voy a subir este vídeo Evidentemente es el FIFA Esto es absolutamente falso Esto no puede pasar En la vida real Cosas Que solo pasan en el FIFA Sin más Ese va a ser el título del vídeo Nada, nada, nada No quiero ni verlo chicos No quiero ni verlo No lo quiero ni ver Pues bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Comentad Dadle a like Lo que queráis El que no me siga Es francés Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Chau